Este domingo, veintiséis de enero, finaliza la segunda fase de la primera división de Linafa. Cancha de Tejar del Huarco, una de la tarde, municipal Huarco, líder invicto del fútbol de Linafa versus asociación de deportiva Lancaster. Buscando su clasificación, este domingo el equipo de Lancaster. Recuerde, Cancha del Tejar del Huarco, te invitamos, apoyen a sus equipos, una de la tarde, Cancha del Tejar del Huarco, municipal Huarco, se enfrenta al deportivo Lancaster. Vívalo, disfrútenlo, a través de TV Cartago Digital, y el Facebook Live de TV Cartago.